¿No han empezado a grabar? Ya regidora dice, adelante. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros. Gracias por asistir a esta sesión número 34 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Hoy jueves 12 de noviembre del 2020, siendo las 10 horas con 12 minutos, damos por iniciada esta sesión número 34. Y continuamos con el orden del día, que el número 1 es registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, asunto en relación a la concesión de los bares, tequileras y palenque. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Miriam Guadalupe González, presente. ¿Bertalegas y los amantes? Presente. ¿Gustavo de Jesús Navarro? Si anda por aquí, yo lo vi. ¿Ya se salió? No, ya no está Miriam, pero aquí estaba ahorita. A ver, ¿me le hablas por favor? ¿Luz del Carmen Martín Franco? Presente. Aquí está. ¿Blanca Estela de la Torre Carvajal? Presente, Miriam. Gracias. ¿José Antonio Becerra González? No está. Y Maricón Franco Lucio. Presente, Miriam. Muy bien, entonces estamos... Estamos seis de los siete integrantes... No, cinco de los siete integrantes. Ahorita vamos a esperar a Gustavo. A ver si se vuelve a conectar. Para arrancar. Bueno, Betty, tú eres la secretaria de esta comisión, pero como aquí tengo la hoja, la voy a llevar yo, ¿sale? Ahorita, dile a Verito, que si le marca, por favor. Muy bien, entonces continuamos. Y el punto número dos es propuesta del orden del día. Ya le di lectura. Quien esté de acuerdo, por favor, de levantar su mano. Gracias. Y pasamos directo al punto número tres, que es asunto en relación con la concesión de los bares y tequileras del Palenque. Bueno, pues si recuerdan, en mayo de este año, después de que se nos notificara que las fiestas se cancelaban y todo este rollo, lo voy a quitar ahorita que no está aquí, Manuel. Decidí, bueno, lo subimos a la comisión, pero lo hice colegiado, festividades con Hacienda, porque así tiene que ser. Y decidimos ahí bajarlo, porque no era un tema que urgiera, ni con prisas, ni mucho menos. Bueno, si recuerdan, ahí Checho nos comentaba que sí era algo de prisa. Entonces, como no era, lo bajamos. El día de hoy decidimos volverlo a subir solo a esta comisión para aquí debatir lo que se tenga que debatir y después turnarlo a la comisión de Hacienda colegiada con festividades. El punto es el mismo de la reunión anterior y les platico. Primero, les platico, la otra vez habíamos hablado solamente del Palenque, porque fue el único que se había acercado en mayo a solicitarnos de qué manera nos podíamos ayudar, porque para ellos el 2020 ya era un año perdido y la verdad le habían invertido algo de lana al Palenque y aparte a la publicidad de la feria del 2020, que no se llevó a cabo. Entonces, platicando con Nena, ella me decía, bueno, pues hay que buscar una solución para ellos. A mí se me ocurría esta, darles el 2022 por el 2020. ¿Qué es lo que pasa? Que como traspasa la administración, necesitamos estar todos de acuerdo para que pueda pasar, ¿no? O sea, es el 2000. Nosotros, él tiene concesionado 20 y 21, el 20 no se hace y por todo lo que ha invertido, pues bueno, se le ofrece el 2022 cuando él también lo solicitó de esa manera. Mira, la otra, digo, vamos siendo claros y francos, nadie sabe si va a haber fiesta del 2021. No podemos saber ahorita, no podemos saber mañana, ni pasado ni en un mes, no sabemos cómo está el rollo. Entonces, yo, Miriam, creo que podría ser justo para ellos asegurarles el 2022. Más adelante, pues ya no sabemos qué onda, ¿verdad? Pero asegurarles el 2022 por el 20, a mí me parece de manera justa. Por otro lado, se acercaron también todos los de las terrazas, que son el Barla Previa, el de Cocorlocos, Barla Barra, Tequila Cuadra, Casa San Matías, Destiladora Santa Virginia y Tequila Galindo. Se reunieron todos y en un mismo escrito me hacen llegar una solicitud, si quieres en Arleo, donde dice, Carta, petición a extensión del contrato Tepa Abril 2022. Por medio de la presente, solicitamos su extensión del contrato al ya vigente firmado, en donde se estipule la concesión de las terrazas para su operación en las festividades de Tepa Abril del año 2019-2021. Uno, inversión que cada empresario realizará para la construcción y mantenimiento de dichos espacios destinados. Cada uno de los empresarios, a mencionar en este documento, realizamos fuertes inversiones en construcción y montaje de terrazas permanentes en el año 2019 y para el 2020. ¿Quién es? Era Blanquita, pero ya le puso silencio. Perdón, chicas, es que andamos validando unas escuelas y se me desconectó y me volví a activar, perdón, perdón. Como escuché, vos de hombre dije, ¿quién más se conectó? No te preocupes. Dándole un mantenimiento y correcciones a las mismas para operarlas en Tepa Abril 2020. Por cuestiones sanitarias y por el COVID-19 que presenta la ciudad, el estado y el país, se nos notificó la cancelación de dicho evento y dejándonos sin posibilidad para poderlas trabajar. A un año de vencerse el contrato existente, nos es importante mencionarles que es muy difícil recuperar la inversión realizada hasta el momento y casi imposible obtener ganancias en cada una de nuestras terrazas con solo dos años de operación. Es por ello que solicitamos de la manera más atenta, nos apoyen alargando un año más de operación. Alargando un año más, perdón, el contrato, dándonos la concesión 2022 y de esta manera respeten los tres años acordados en el contrato. Sabemos que aún falta mucho tiempo, pero queremos saber que podremos contar con ustedes y con su apoyo y con un documento que nos dé la seguridad y la confianza de seguir invirtiendo nuestro capital en las empresas que están sin temor alguno a no poder recuperar las inversiones. De nuestra parte, nos comprometemos a acatar las decisiones y reglas que por parte del Comité de Festividades Tepa Abril 2021 y 2022, contando siempre con todo nuestro apoyo y ratificando nuestro compromiso a cada año dar lo mejor para que sean las mejores fiestas de la región. Sin más, por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario y viene firmado por todos y cada uno de los representantes de Tequilera o de Bar. Es lo que les comentaba, pues, que a mí me parece justo, ¿por qué? Porque ellos hicieron una inversión principal, que fue en el 2019, hicieron una inversión fuerte, montaron, porque ya saben que empezaron desde cero. Los que ya tumbaron y hicieron nuevas las terrazas y esto es lo que ellos nos mandan. Por parte del Palenque recibimos también una carta, bueno, esta carta tiene fecha del 13 de mayo, la de los bares y restaurantes, bares y terrazas tiene fecha del 13 de mayo de este año. Y también recibimos el día 11 de mayo, por parte de los del Palenque, una carta que dice, por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar su invaluable apoyo para que nos sea otorgada la concesión de la realización del Palenque y Feria Tepa Abril 2022. Esto derivado de la cancelación de las fechas establecidas para el 2020 por motivo de la contingencia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19. Esto dado a la inversión realizada con anterioridad por nuestra empresa, tanto en la mejora de infraestructura en las instalaciones del Palenque, así como en los temas publicitarios y pago de contratos de talento artístico. Para nosotros, como para toda la industria artística, esta pandemia ha sido un duro golpe a nuestra economía. Es por ello que le solicitamos de la manera más atenta nos veamos favorecidos con esta misiva, firmado también por la empresa SN Producciones. Entonces, esto es lo que yo he recibido, es lo poco que he platicado con ellos, porque no he tenido mucho contacto con ellos, solo cuando se han acercado para preguntarme que cómo vamos con este tema. Y las semanas anteriores se han acercado las dos partes. Entonces, es por eso que lo meto el día de hoy, porque ellos están muy inciertos, tienen, pues igual que todos, ¿no? Mucha preocupación de que sí, de que no, que si se hace el 21, que si no se hace, les digo, bueno, yo no te puedo asegurar absolutamente nada del 21. Creo que la única manera que el ayuntamiento podría apoyarnos, el ayuntamiento actual, pues es esta, dándoles el 2022 que se asegura, otorgándolo. Pero, más no podemos asegurar si lo pueden llevar a cabo, porque no sabemos hasta cuándo va a durar este tema del COVID, que sabemos que no va fácil y que no va bien. Entonces, yo les presento esto que me llega, les explico de esta manera, les digo lo que yo pienso, y pues ahora sí, si alguien quiere hablar, les doy el uso de la voz. ¿No? ¿Nadie quiere hablar? Este, el... Sí, buen día. Tuve por ahí unos problemas... ¿Primero tu voz o yo? ¿De qué te levantas? Les cedo el uso de la voz, regidor, adelante. Quiero que saquemos ideas de lo que va a decir, regidor. Adelante. ¿Eh? Ah, ok. Muchas gracias. Pues buenos días, compañeros. Pues sí, miren, es un tema muy interesante esto, lo que estamos pasando ahorita con esa situación, la verdad es que es lamentable, lamentable en todos los sentidos, en el tema de salud, en el tema económico, en el tema... El que fuese, está complicado. Bueno, cuando nosotros hicimos lo del tema de las concesiones, nosotros sí lo hicimos de muy buena voluntad en hacerlo por los tres años. Desconocíamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo, que ya lo comentaste tú, Miriam, y lo estoy comentando yo. Y se hizo al inicio, yo me acuerdo que la intención era hacerlo por más de tres años. Y yo fui una de las que dije, no, es que no es la idea por el tema de las administraciones, y que cada administración finalmente tiene sus propios proyectos. Y lo sabemos, porque así como nosotros iniciamos con nuestra administración, con esta administración, pues, con proyectos, con concesiones. Y yo no estoy a favor de que se hagan proyectos más allá de las administraciones, si en algunos, no en otros. Si en los que impactan a la mayor parte de la sociedad, o sea, que sean proyectos de impacto en beneficio de la mayoría de los habitantes. Para mí esto no es algo tan relevante en el sentido de que la mayoría de las personas vayan a ser beneficiadas. Claro que para los concesionarios sí, porque ya sabemos la inversión, porque Gil, yo mi respeto, sé que se la rifó, en el buen sentido, en el Palenque. Sé que le apostó, sé que la intención era tener un mejor lugar para los tepatitlenses y pudieran disfrutar la feria, la feria y en este caso el Palenque. Los concesionarios de los tequileros hicieron lo mismo y también estoy de acuerdo y a favor y sé que, pues, le apuestas a los proyectos. Pero extenderla al 2022, yo en lo personal me voy a abstener, no que sea la mejor manera aún y con todos sus argumentos, de verdad. Yo qué más quisiera, pero pues también entre otra administración, igual a lo mejor va a estar en la misma, en el mismo tener con nosotros. Y no solo les van a dar el 2022, probablemente también hagan la concesión a tres años y sin problema creo que los que le han demostrado que quieren invertirle a estos proyectos y lo demostraron así, yo no creo que tengan ningún problema con la próxima administración y que no solo sea un año, que sean los tres años y que le apuesten así como le apostaron con nosotros. Esta es mi opinión, compañeros. A ver, ya ahora sí escuchamos a Gustavo y no sé quién más quiera dar su punto de vista, a ver en qué acordamos al final. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Betty. Adelante, Gus. Gracias, Miriam. Buen día. Les comentaba que tuve unos problemas de conexión al inicio. Yo sí las oía, pero al parecer ustedes no. Este, nada más, es que yo coincido con Betty. A mí me parece un poco complicado comprometernos a una administración ajena a nosotros. Yo creo que si yo me pongo en el lugar de la administración que viene, tampoco me gustaría arrancar y ver que ya tienen ese tipo de contratos hechos. Entonces, yo también me voy a abstener, porque sí me parece un poco comprometernos pues a otra cosa. El 2021 es de ellos y el 2022 no es de nosotros. Entonces, yo no puedo decirles, es de ustedes. Es mi opinión. Gracias. Gracias, Gustavo. Adelante, Conchita. Hola, Miriam. Bueno, pues el otro día platiqué, me comentaste, me adelantaste un poco la situación y la verdad la estuve analizando. Creo que sí, ellos invirtieron lo que quieras. Pero creo que moralmente estamos para una administración y no podemos brincarnos. Sí, legalmente se podría hacer. Ya lo investigué. Legalmente se puede hacer si todos estamos de acuerdo. Pero moralmente creo que no es algo que deje un bienestar para la comunidad. Esto específicamente es respaldar los negocios que les fue mal o algo así. Pero realmente a la comunidad, por lo que se deben hacer cuando brincan administraciones, es porque a todos les va a beneficiar un proyecto. Y en este momento, esto creo que no es así. Entonces, sí me gustaría, Miriam, que lo que no sé, esto, yo la verdad es que no tuve tiempo nada más medio en mi mente, pero sí me gustaría que le des tantito tiempo. Yo creo que a lo mejor estamos adelantándonos a que no va a haber 2021 y a lo mejor sí hay. Y a lo mejor esto funciona de diferente manera. Yo creo que esto podría ser ya dentro del marco que sigue. O sea, lo veo y digo, bueno, ¿y qué beneficio? Los regidores estamos siempre viendo para un beneficio para la comunidad. Y en esto, ¿qué beneficio le dejaríamos a la comunidad en especial? Yo creo que en esto no estamos dando algo que sea para bien de la ciudadanía, sino simplemente pues respaldar un poco o un mucho a quienes hicieron inversiones. Entonces, a mí me gustaría, sí, que lo dejemos un poco ver, que no nos aterroricemos ni aterroricemos a la gente y esperarnos a ver si acaso se mejora esta situación y pueden tener unas fiestas padrísimas y que también demuestren los cambios y ver por qué se puede dar a lo mejor una situación diferente. Esa es mi opinión y pues, adelante. Gracias, Conchita. Bueno, les contesto a los tres. Yo entiendo la parte esta. O sea, sí, yo sé que a lo mejor no hay un bienestar para la ciudadanía. Puede ser. Que yo diría que sí. ¿Por qué? Porque con el primer año demostramos unas fiestas buenas, unas fiestas de calidad y con saldo blanco. Si ustedes recuerdan, no tuvimos ningún problema. El palenque se mejoró muchísimo. Las terrazas eran unas terrazas grandes, bonitas, de calidad. Una fiesta organizada donde los involucrados, que son los que nos están solicitando esto, dieron su 200% como personas y como empresarios. Nos dejó muchísima lana esto, o sea, el ayuntamiento. Se obtuvo mucha ganancia como en los últimos años. Los últimos tres años se había obtenido mucho, pero creo que el año pasado fue un año muy bueno. Y esto, pues, tampoco no es gracias solamente a nosotros. Es gracias también a los empresarios que se atrevieron a creer en esta administración y en el cambio que yo les propuse. En la cual se ven muchas obras que están viendo ustedes la entrada de la feria, si se asoman, con todas las ganancias que se obtuvieron de un solo año, ya remodelamos el ingreso. Hicimos nuevas taquillas, hicimos baños, hicimos el piso de concreto. O sea, pónganse a ver todo lo bueno que hemos hecho y si ha dejado cosas buenas para la ciudadanía. ¿Y quiénes fueron? No, no más nosotros. Fueron junto con los empresarios que creyeron en el proyecto. Entonces, yo entiendo su posición, entiendo lo que ustedes quieren decir. Créanme que en algún momento yo estaba igual. O sea, yo no quiero favorecer absolutamente a nadie. Yo lo que quiero nada más es retribuirles a los que creyeron en nosotros, a los que le apostaron lana, a las empresas que el día que yo dije, traigo una locura y quiero remodelar las terrazas, ellos me dijeron, yo le entro, ¿no? Cuando otros se fueron de esta mesa, había más de 10 empresarios. Y en esta mesa de sala de regidores, cuando les dije, traigo esta locura, muchos se levantaron y se fueron. Y los que se quedaron, ahí están demostrando lo que sí pudimos hacer por la ciudadanía. Conchita, decías del 2021. Mi propuesta es darles el 2022 por el 2020. Lo que pasa en el 2021 nadie sabe, ni sabemos ni nada. O sea, yo solo quiero compensarles el 2020 por el 2022. Ya sea que si no hay 2021, pues ni modo, pues ahí ya no puedo hacer nada porque yo no me voy a aventar el tiro de la administración. La propuesta de esta comisión es que si se aprueba aquí el punto, es turnarlo a una comisión colegiada de Hacienda con Festividades. ¿Sale? Yo entiendo si quieren abstener adelante, pero si se gana aquí el punto, lo voy a turnar a una comisión colegiada. Gustavo, levantaste la mano y luego Betty. Adelante. Muchas gracias, Miriam. Bien, escuchando lo que mencionaba Conchita, si hay una investigación donde dice que legalmente sí podemos hacer eso, cambia ahí un poco la cosa. Y me parece bien eso que tú propones para no cerrarnos, porque yo ahorita como que no quiero ser injusto, no quiero decir no porque es cierto lo que tú dices, o sea, ya invirtieron. Y es una muy buena inversión y además ha sido positiva. Entonces, me parece bien eso de turnarlo a Hacienda con Festividades y tomar la determinación final, ¿no? Entonces, para mí cambia un poco la cosa, ya puedo decir que voy a favor de que se revise más ampliamente, de que lo analicemos entre más regidores del ayuntamiento y que determinemos ya de una manera más analizada, más consciente. Porque yo en el principio entendí como que les dábamos el 2022, si el 21 no estaba, pero bueno, es una compensación. El 21 es cierto, no sabemos qué va a pasar. Y puede ser que hasta el 22, porque por lo que suena, por lo que se oye, ni el 21 ni el 22, se dice mucho que esto va para tres años o para más. Entonces, para dos años. Entonces, yo no sé de verdad qué vaya a pasar. Ya vieron, ya extendieron otros días esto del botón rojo. Entonces, así no la estamos llevando y este tipo de cosas no se están pudiendo llevar a cabo. Entonces, bueno, para mí cambia la cosa. Me parece bien que se revise dentro de la Comisión de Hacienda junto con Festividades. Y qué bueno que Conchita revisó eso, que legalmente sí se puede. Para darle una estudiarita más amplia y poder tomar una determinación correcta. Gracias. Gracias, Gus. Betty, antes de pasarte el uso de la voz, solamente quiero hacer un comentario que creo que es bien importante y no lo había dicho. El 2022 ya no será, obviamente, nuestra administración, será de alguien más. El tema es que en el contrato que se haga, tiene que decir tal cual, porque así es la propuesta. El pago de la concesión del año 2022 se va a hacer en el año 2022, no antes. Le va a tocar al ayuntamiento que esté, tanto del Palenque como de las terrazas. No queremos agarrar lana de otra administración. No es para nosotros, perfecto. O sea, no es para la administración, pues. Eso está muy bien. Adelante, Betty. Bien, hablabas de que ellos tuvieron muy buena voluntad. Pues también nosotros. O sea, siempre, digo, la verdad es que entre, como tú lo mencionaste, tu locura de remodelar o ampliar o darle otra imagen al núcleo. Yo estuve presente, yo fui, yo, claro que todos tuvimos voluntad. O sea, esto no es un tema nada más voluntad de los empresarios. Esto es un tema también de nosotros, que los escuchamos, que nos acomodamos a sus posibilidades. Y tú lo sabes, nos ajustamos a los precios. Hicimos lo que teníamos que hacer. Yo creo que aquí no es falta de voluntad de los regidores, ni mucho menos de ellos. Es un ganar-ganar. Nosotros como gobierno, ellos como empresarios, como concesionarios. A mí, yo la verdad es que no estoy en contra de ninguno de ellos, al contrario. La verdad, sé que lo han hecho bien. Pero, pues mira, estamos hablando. Ahora ya estamos diciendo que a lo mejor el 2022 tampoco sea. Entonces, digo, nadie sabemos. Pero yo insisto, ¿por qué no dejar a la nueva administración tomar sus propias decisiones? ¿Qué tal que ellos quieran hacer la concesión por seis años y no por tres? O sea, no sabemos porque no sabemos con qué idea vengan. Y ellos también porque finalmente no nos pagaron la concesión este año. Es decir, lo único que tienen ahí es su inversión, a mí me queda claro, pero no pagaron la concesión. O si la pagaron, fue a cambio del 2021. Pero no es que, ah, ¿sabes qué? Yo les dejé. Dime. No, el Palenque sí la pagó completa y le regresamos dos millones de pesos, si se acuerdan. Quedó un millón y algo en la cuenta. Sí, pero a favor, ¿verdad, Miriam? Del próximo año. A eso me refiero. O sea, que sí están, lo que tienen atorado ahorita es el tema de la inversión, nada más. Pero no pagaron las concesiones. Entonces, nosotros sabemos que si uno anticipo, nosotros lo vimos. ¿Cuadra, sangre, alteña y salmatías? Pagaron este año. Y decidieron que ahí se quedara. Eso sí también no quisieron que se los regalara. Es correcto, Miriam. Pero mi comentario es que finalmente no están perdiendo esa parte de la concesión, lo que nosotros les estamos concesionando. Ahorita lo que ellos tienen detenido de alguna manera es el tema de la inversión en la infraestructura, en la remodelación, en el caso del Palenque. Lo que yo te quiero decir es que en 2022 habrá nueva administración, habrá nuevas cosas. Y también que a lo mejor van a ser tres años, que a lo mejor la concesión va a ser por seis años. Y todo aquello a lo que nosotros le apostamos va a estar a lo mejor cien veces mejor. No lo sabemos. Pero sí dejar el legado de decir, bueno, ¿saben qué? Yo ahorita no sabemos que se venga para el municipio, insisto, no sabemos que se venga para nadie. Y dejar ya unos compromisos para el 2022, yo no. Ahorita en las condiciones, no. Y espero que esto no se malestipete. La verdad es que no es ni por falta de voluntad. Yo creo que más bien es sí decirle a los proyectos que trascienden más allá de las administraciones. Pero con impacto en la sociedad. Nada más. Gracias. Gracias, Betty. Yo entiendo su punto de vista de todos. De verdad que no tengo problemas. Cada quien expresa lo que tiene que expresar. Y también espero que ustedes entiendan que mi trabajo es ser la voz de ellos porque ellos se acercan a mí, ¿no? Entonces, yo por eso lo planteo aquí en las comisiones. Y ellos saben que aquí se toman las decisiones. ¿Sale? Adelante, Luz del Carmen. Sí, un saludo para todos. Bueno, yo creo que la situación de ninguna forma es fácil, ni para ellos ni para nosotros. Lo que estamos viviendo es algo extraordinario. No se podía prevenir, ni siquiera pensar. Y nadie teníamos como la opción B en caso de que sucediera esto. Si, como bien lo dice la regidora Conchita, no es ilegal, y lo estamos haciendo de forma transparente, y como lo dice la regidora Betty, no deberíamos dejar asuntos a otra administración. Pero, aquí la situación extraordinaria nos permite como una flexibilidad y apoyo para todo el bien que hemos recibido. Y también saber que la administración que sigue, ellos harán también sus negociaciones con ellos, porque no hicieron mal trabajo. No estamos diciendo que hicieron malas cosas y los estamos apoyando. Estamos diciendo que se hicieron bien las cosas y la situación de la pandemia nos detuvo todo el proyecto. Pero los beneficios sí han sido claros. Yo quisiera dejar mi apoyo a esta comisión en que sí se les favorezca con la confianza de que la administración que siga también sabrá negociar, también sabrán ellos negociar este punto. Entonces, no todos somos nosotros. También es el futuro en las condiciones que se vivan. Y por mi parte, es decir, cómo dejar como a medias a los que nos apoyaron y que sí los apoyamos, es un voto de confianza para mí. No es tanto el negocio, es un voto de confianza, porque la administración siguiente tendrá sus recursos del trabajo de ellos. Y ellos sabrán negociar. Nosotros no vamos a negociar por ellos, solo estamos apoyando a que ellos puedan continuar un trabajo. Ese es mi voto a favor de que ellos sigan con nuestro apoyo. Gracias. Miriam, creo que... Muchas gracias, Luz del Carmen. Dime. Luz del Carmen, creo que estás equivocada. O sea, la negociación ya se cerraría. Ya en 2022 está negociado por nosotros, aunque se les pague a ellos. Pero la negociación ya se cerraría. O sea, ya no les daría la oportunidad a la administración de... Pero, Conchita, ellos también pueden negociar con la otra administración. Claro que sí. Nosotros de una forma y ellos de otra. Entonces, no. Ellos van a tomar otras decisiones con ellos. ...de negociar. A la otra administración, 2022 ya no lo van a poder negociar porque está negociado en esta administración en el 2020. Por eso ya no hay oportunidad. Sí, eso que quede bien claro. Porque no es cierto que ellos lo van a poder negociar. Si nosotros ya lo dejamos estipulado, ellos ya no van a poder negociar. Eso que quede clarísimo, Miriam. Está mal la información. La información no es correcta. O sea, el 2022 ya quedaría para tal como se apruebe con nosotros. Si nosotros aprobamos que se queden ellos, ya no hay oportunidad de negociar. Ya son ellos y no hay negociación. Ni ya... O sea, únicamente sería el pago. Pero el pago desde ahorita tendría que ser negociado. Porque no es decir que ellos les pongan el precio que quieran. Porque entonces incurriríamos en otra cosa más problemática. Sí, hay que dejar bien claros los puntos para que no quede esto como que sí, ellos lo van a negociar. No, no. Hay que ser sinceros. Esto se negociaría en el 2020 para el 2022 y no hay oportunidad de que en el 2022 ellos lo negocien. Conchita, sí habría oportunidad de negociarlo. ¿Y te va por qué? La diferencia de esto es la que nosotros hagamos. ¿Sí? La diferencia de esto es la que nosotros hagamos. ¿Y te va por qué? Se puede hacer un contrato donde se les otorgue a ellos la concesión 2022, pero quien va a decidir cuánto van a pagar sería la administración entrante. Quien va a decidir cómo manejar las cosas sería la administración entrante. Quien va a recibir el monto sería la administración entrante. Lo único que nosotros pretendemos es asegurarles un año más para que ellos se sientan con la tranquilidad de que pueden tener un año más para trabajar. Porque nosotros sabemos que cualquier administración, pues, no van a seguir la misma de la pasada simplemente porque era la pasada. No van a contratar al mismo simplemente porque lo contrató la pasada. ¿Sí? O sea, seamos claros y honestos en esta situación. Y la verdad es que sí se puede hacer un contrato bajo estas condiciones. Te dejo al empresario para el 2022, pero tu nueva administración decides cuánto te pagan, decides cómo te pagan y decides qué artistas vienen y decides absolutamente todo. Eso perfectamente lo podemos hacer. Y sería nada más decirles que quedan ellos, pero toda la negociación la puede hacer el nuevo presidente o el nuevo gobierno que esté en ese momento. ¿Por qué? Porque entran en octubre, lo pueden hacer en la primera, segunda, tercera sesión, la organizada de cuánto me van a pagar, cómo me van a pagar y bla, bla, bla. Y también algo bien importante es que les estamos asegurando ya de ingreso más de tres millones de pesos al entrar su administración, ¿no? Que es lo que cobramos esta administración por el Palenque solamente, más las terrazas y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que la verdad es que nuestra intención no es afectar a la siguiente administración, simplemente es beneficiar a lo mejor a los empresarios que están temblando, como muchas personas, por esta contingencia. Y la verdad es que mi intención es esa, dejar solamente el nombre de la persona o el nombre de la empresa y que todas y cada una de las negociaciones las haga la nueva administración, ya que sí hay tiempo de hacerlas. Así es la propuesta. Entonces, ahora sí que si alguien más tiene algún comentario, y gracias Conchita por tu aportación, pero sí nos permite el acuerdo, sí nos permite dejarlos negociar. Gracias. Tú muy bien, Luis del Carmen. Gracias, Luis del Carmen. Gracias, Conchita. Gracias, Betty. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Manuel, ¿quieres hablar? Perdón. Miriam, yo estoy levantando la mano. Creo que no me ves. Vas a ver. Dime. Es que no te veo. Estaba en mi celular. Miriam, a ver, hablaste en un inicio de que esta, si nosotros, bueno, era subir el tema a esta comisión y de aquí vamos a hacer una colegiada con Hacienda. Ok. Perfecto, vamos pasando el tema Hacienda. Vamos contribuyendo todos de una manera y analizando la propuesta. Ojalá, si está Chava, creo que sí está en esa comisión, la verdad, desconozco si está en Hacienda. Hay que invitarlo por el tema de sindicatura. Y yo creo que ahí ya más pensado, más analizado por la mayoría, Pastarnena, está Chacho, están, digo, la mayor parte de los regidores. Yo creo que también sería sano escuchar el punto de vista de ellos. Entonces, me sumo a esa propuesta, me sumo a que la hagamos colegiada. Y ahí, yo creo que ya analizando todo, vemos si realmente es sano o si no, y ya emitimos nuestro voto. Bueno, esa es mi sugerencia y eso es mi pensar. De todas formas, en esta me iba a abstener, pero sí estoy a favor de que se pase este acuerdo a la comisión y va a ser la colegiada en Hacienda. Gracias. Yo también, porque yo tenía entendido que se iba a respetar todo. O sea, si no se va a respetar todo, esto podría ser ya una opción diferente. Así como ya lo dices tú, si hay opción de que ellos pongan todas las condiciones, nada más el que ellos puedan manejar el palenque, pero que quede bien estipulado, pues ya se escucha diferente. No estás concesionando todo, sino ahí está, porque, por la situación de ellos, y ya se escucha diferente. Si dices que podría haber cláusulas donde ellos pondrán los límites, los artistas, todo. Entonces, y si también el contratado no tiene la oportunidad o no puede hacerlo, como ellos dicen, también, entonces no, no cumpliría con el contrato. O sea, tendría que ponerse una cláusula, que también, si no hacen lo que les piden los de la siguiente administración, pues no, o sea, no se les respeta. Claro, lo hacemos. Entonces, ahí ya ellos, también los de la siguiente administración, quien sea, tiene la oportunidad de decir, oye, no, esto no me gusta por esto, esto y esto, y esto, y si no lo cumples, pues no, tampoco te corresponde. O sea, sí que dijera, o sea, se les concesionan, pero si no lo cumplen, como ellos se los piden, pues tampoco les corresponde. ¿Por qué? Porque entonces sí hay oportunidad de negociar. Claro. No, sí, claramente. Lo último que debemos de hacer con las administraciones nuevas es amarrarlos. O sea, créanme que no. Yo no quiero amarrarlos porque creo que a todos nos ha tocado llegar a una administración donde hay algo. Entonces, no, ni es sano ni para los que se van ni para los que llegan. Y el día que yo platiqué con Gil hace meses, yo sí le dije, Gil, yo creo que la forma de ayudarte es esta. Y se lo planteé a él así. Y él me dijo, adelante, yo trabajo con quien sea, y tú sabes que trabajo. Entonces, y con los tequileros igual. O sea, a ellos siempre se les planteó que la forma de trabajo sería ofrecerlos a ellos como empresarios, más no con la limitantes ni nada. O sea, que la nueva administración decida la forma de trabajo, decida montos y decida todo. Es nada más decirles, a ver, no trabajé 2020, déjalos trabajar 2022 y tú poner las reglas. Administración nueva. ¿Sale? Sí, y finalmente las tequileras son de aquí y seguramente serán las mismas que se presenten para trabajar en el evento, en las ferias. Entonces, ahí yo, de verdad que no hay discusión y me parece muy bien la propuesta. Muy bien. Luego, dime, Betín. Miran, ya para finalizar, sí, me sumo igual a lo que Conchita dice, a lo que tú dices. Yo creo que, es lo que te digo, es que al inicio se planteó de diferente manera, o al menos yo así lo malinterprete, o no lo malinterpreté, así lo interpreté, porque malinterpretado no está. Entonces, yo creo que ya aunado a esto, me queda claro cuál sería la postura de esta administración para la concesión del 2022, y sí me gusta, me gusta la idea de que por lo menos la nueva administración sí tome decisiones en algunas cosas y en las más importantes, claro está. Entonces, vemos ahorita ya qué va a pasar con Hacienda, y ya en base a eso, ojalá tomemos la mejor decisión. Muchas gracias, Miran. Así es, muchas gracias, Betín. Quiero cederle el uso de la voz a Manuel, y ya ahorita lo votamos para turnarlo en la otra comisión. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Igual, de acuerdo con ustedes, lo que comentamos al principio, se va a dejar el recurso ya tanto de los tequileros como del palenque para 2022, es cuestión de que las comisiones decidan cómo hacerlo, y sería pues, yo creo que de lo más sano, poniendo y dejando al criterio de la nueva administración los costos y los beneficios que les podrían dar a las empresas que participaron con nosotros. Esto sería nada más restringir un poco a las empresas que creyeron con nosotros. Sería todo. Perdón, 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 que me paré por un café. Ok, ok, entonces, si quieren, damos por, bueno, votamos este punto para poderlo turnar a Hacienda, y ya que se ha colegiado Hacienda con festividades, y ahí tomamos la decisión si lo subimos al pleno o no, ¿sale? Entonces, quien esté a favor de turnar este punto sobre las concesiones a la comisión de Hacienda colegiada con festividades, a favor de levantar su mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Gustavo? Sí, siete, todos. Ok, entonces queda el punto para turnarse, ya que se discuta en la comisión colegiada. Continuamos con el siguiente punto, que son el punto número cuatro, puntos varios. No sé si alguien tuviera algún punto vario. Muy bien, entonces el siguiente es punto número cinco, que es la clausura, y siendo las diez de la mañana con cincuenta y un minutos, damos por terminada la sesión número treinta y cuatro de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Fiscalidades Cívicas, hoy jueves, 12 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos ahorita en Cultura. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias.